La historia de la Tierra comienza con los primeros segundos de su formación. Lleva casi 4.600 millones de años. Marcada por extinciones masivas, episodios catastróficos, pero también periodos de estabilidad, la Tierra nunca deja de evolucionar. El misterioso planeta azul del universo es el único conocido hoy en día que alberga una forma de vida humana. He aquí un repaso a su acumulación y evolución. Para facilitar la representación de la escala temporal, los valores de miles de millones y millones de años se reducen a 12 horas, es decir, a una vuelta de esfera. La creción de la Tierra se produce a las 00 y el año 2022 está representado por las 12. Durante estas 12 horas atravesaremos cuatro periodos cronológicos. El Adeico, el Arcaico, el Proterozoico y el Fanerozoico. Querido viajero, buenos días. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para descubrir los misterios de la formación de nuestro planeta y todos esos increíbles fenómenos que hacen que nuestra Tierra sea tan única. Antes de partir hacia una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. El primer periodo es el Adeico, que dura 500 millones de años. La división más antigua del tiempo geológico. Aquí es donde comienza el reloj de 12 horas. Las 0 y 0 minutos. La creción de la Tierra. Hace 4.540 millones de años, la creción de la Tierra comenzó con la formación del Sol. Unos millones de años antes, el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular dio lugar a nuestra estrella. Se forma un disco de gas y polvo alrededor del joven cuerpo celeste. Estos granos se agrupan lentamente para formar pequeños cuerpos sólidos. Los inicios de los planetas enciernes. Los planetesimales. Bajo el efecto de la gravedad, estos planetesimales crecen hasta alcanzar unos pocos kilómetros de diámetro, formando finalmente planetas embrionarios y liberando al disco de su polvo original. Cuanto más se alejan del Sol, más masivas se vuelven, ya que encuentran más material para agruparse en el camino. A partir de cierta distancia del Sol, los planetas son capaces de atraer los gases de las nubes formadas por hidrógeno y helio hasta colapsar sobre sí mismos, dando lugar a los gigantes gaseosos que conocemos bien. Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno son más pequeños, por lo que no retienen los gases, sino solo sus núcleos de roca y hielo. Los planetas que se forman más cerca del Sol se conocen como planetas telúricos y están compuestos por rocas y metales. Chocan violentamente cuando sus órbitas se cruzan de tal manera que solo quedan cuatro. Marte, Venus, Mercurio y la Tierra. La formación de todos estos planetas lleva cien millones de años. Las cero y seis minutos. La formación de la Luna. Tella, un protoplaneta, se adentra en una zona estable del cosmos, a la misma distancia del Sol que la Tierra. Al alcanzar el tamaño de Marte, Tella se desestabiliza por la influencia gravitatoria de los demás planetas. Su órbita se volvió caótica y colisionó violentamente con la joven Tierra, que se había formado hace 4.520 millones de años. El impacto fue tan violento que el núcleo de hierro de Tella se hundió en el corazón de la Tierra. El resto del planeta y parte del manto terrestre fueron expulsados al cosmos. Todo este material que orbita alrededor de la Tierra acaba por fusionarse en el satélite Luna, a unos 22.500 kilómetros de distancia. La Luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra y frena este mismo movimiento mediante el fenómeno de la fricción de marea, lo que explica que en esa época un día dure solo seis horas y un año tenga 1.434 días. Cero y 22 minutos. La formación de la corteza terrestre. 60 millones de años después de la formación de la Luna, la superficie de la Tierra sufre importantes impactos de pequeños cuerpos que provocan la liberación de calor. Esta energía cinética se transforma en energía térmica. Los elementos radioactivos, como el potasio o el uranio, que aún no se han desintegrado, también producen calor, que se suma al generado por las colisiones. La Tierra inicial está muy caliente. Al no poder evacuar este calor, se almacena, funde las rocas y forma un océano de magma. Hasta ahora, la Tierra ha sido bastante homogénea en su estructura física y química, pero ahora empieza a destacar. El hierro y el níquel, los elementos pesados, se hunden en el fondo del océano de magma y se acumulan en el centro del planeta en formación por efecto de la gravedad, dando lugar al núcleo metálico. Los silicatos, los elementos más ligeros, permanecen en la superficie, formando el manto terrestre. Poco a poco, el magma de la superficie terrestre se solidifica y la corteza se forma sobre el manto. De uno a varias decenas de kilómetros de espesor, se agrieta en algunos puntos y se separa en placas, que son los futuros continentes. Como el manto permanece líquido, la corteza puede ir a la deriva como una balsa sobre el magma. Pasan 10 millones de años y ahora, en el interior del núcleo metálico, los movimientos provocan corrientes eléctricas que, a su vez, inducen un campo magnético que se mantiene proporcionando un campo eléctrico. Este inmenso escudo magnético que se forma protege a la Tierra del viento solar, que es perjudicial para la vida. El viento aleja de la Tierra elementos ligeros como el hidrógeno, el nitrógeno y el agua. Gracias al escudo, la atmósfera se mantiene y las primeras formas de vida están protegidas de las partículas ionizadas. 0 horas 54 minutos El comienzo de la formación de los océanos Hace 4.400 millones de años, la Tierra se enfría lentamente. Su sólida superficie está cubierta de cráteres, montañas y volcanes. Este paisaje es fértil. Como una tierra que escupe y tose, los volcanes liberan gases y vapor de agua del magma. Hasta entonces, la temperatura era tan alta que el agua solo podía existir en forma gaseosa. Desciende lentamente hasta los 350 grados centígrados y, combinado con la altísima presión, el vapor se condensa y se convierte en lluvia. La primera lluvia en la Tierra. Un aguacero torrencial. Miles de millones de moléculas de agua de la atmósfera se vuelven líquidas y caen en torrentes. El agua invade los paisajes rocosos. Se desliza por los cráteres, a lo largo de las montañas. Esta acumulación de agua en zonas bajas cubre la superficie de la Tierra y da lugar a los primeros lagos y océanos. El volumen total de los océanos se formará en 50 millones de años. El siguiente periodo importante es el Arcaico, que dura 1.500 millones de años y se asocia generalmente con la aparición de las primeras formas de vida en la Tierra. 1 y 10 minutos. El gran bombardeo tardío. Hace 4.000 millones de años, comienza un largo periodo de expansión de impactos meteóricos y cometarios. Se llama el gran bombardeo tardío. Los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen sus órbitas reordenadas, lo que provoca la desestabilización de la órbita de algunos planetesimales del sistema solar exterior. Algunos de ellos giran hacia el interior y colisionan con los planetas terrestres. Los cráteres de impacto marcan la superficie de la Luna, Marte, Mercurio y la Tierra. Estas violentas colisiones tienen importantes consecuencias, sobre todo para la Tierra. Recibe el impacto de asteroides del tamaño de España, es decir, de 1.000 kilómetros. La energía liberada durante el impacto vaporiza parte de los océanos. 1 y 57. La aparición de las primeras formas de vida. El agua en estado líquido es esencial para la aparición de la vida en la Tierra. Un organismo vivo necesita energía, como la solar, y agua. La Tierra ofrece un entorno favorable para que las moléculas orgánicas simples reaccionen químicamente entre sí y evolucionen hasta convertirse en moléculas complejas, como un ser vivo. En este momento, la energía solar emitida es de un 20 a un 30% inferior a la actual. Si la atmósfera de la Tierra hace 3.800 millones de años fuera la misma que la actual, nuestro planeta se habría congelado en unos pocos cientos de años. La menor intensidad de la radiación solar se compensa con creces con una atmósfera llena de gases de efecto invernadero. Como el Sol es más frío, la vida está menos desarrollada. El dióxido de carbono se utiliza poco y se precipita como carbonato, y el oxígeno es casi inexistente. La ausencia de vegetación hace que la composición de la atmósfera sea de 10 a 100 veces más rica en CO2 que la actual. La ausencia de oxígeno deja el metano, CH4, en esta forma durante más tiempo, ya que no se convierte en CO2. Está muy presente en la atmósfera. Gracias a la importante presencia de gases de efecto invernadero, la Tierra tiene un clima templado. A pesar del frío Sol, el agua líquida está presente en todo el planeta. El escenario está preparado para que las primeras células entren en escena y los océanos alberguen las primeras bacterias. Numerosas cianobacterias, o algas verde-azules, anidan en las zonas costeras entre los límites extremos de las mareas. En ese momento, los paisajes terrestres se parecen mucho a los de la actual luna de Saturno, Titán. Tres horas y un minuto. La aparición de la fotosíntesis del oxígeno. Numerosas cianobacterias son capaces de fijar el CO2 que llena la atmósfera construyendo estromatolitos. Estas construcciones calcáreas, en forma de ondulaciones apiladas o de racimos en forma de coliflor, están marcadas por seres vivos. Capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, de captar CO2 y liberar O2, estos organismos provocan un desequilibrio en las reacciones químicas y precipitan el carbonato cálcico. Las finas acumulaciones de las partículas se plasman en estromatolitos en forma de láminas de carbonato. Tres comunidades microbianas componen los estromatolitos. Cianobacterias en la superficie, bacterias fotosintéticas en la capa intermedia y bacterias anaerobias en la capa inferior. Los primeros organismos vivos aparecieron en el agua, ya que la atmósfera terrestre carecía de oxígeno. Utilizaron la radiación solar, una energía luminosa y efímera, para transformar el agua y el CO2 en carbohidratos. Una energía almacenable. Esta transformación produce un producto de desecho, el oxígeno, O2. Hace 3.500 millones de años, esta última es muy perjudicial para los organismos vivos. Por ello, algunos organismos se adaptaron a incorporar este producto de desecho a su metabolismo. Las primeras moléculas de oxígeno formadas no se acumulan inmediatamente en la atmósfera. Primero reaccionan con el hierro del agua para formar óxido de hierro, que queda limitado al medio líquido. Solo mil millones de años después, una vez que los océanos estén saturados de hierro, el oxígeno comenzará a acumularse en la atmósfera. Cuatro horas y un minuto. La formación de los primeros continentes. La construcción de los continentes comienza bajo el agua. La aparición subaérea de los primeros continentes está asociada al inicio de la tectónica de placas. Entre 300 y 400 millones de años de actividad oceánica permitieron la construcción de una meseta submarina. Una pila progresiva de lava, que alcanza hasta 50 kilómetros de espesor. Debido al peso de esta meseta, inicialmente se hunde en el manto superior. Sujeto a las leyes de la isostasia, el manto tiende a reequilibrarse y empuja la meseta menos tensa hacia arriba. Cuatro y veinte minutos. La glaciación de Pongola. La Tierra tiene un clima entre cálido y templado porque la atmósfera contiene altos niveles de metano y dióxido de carbono. Un descenso de estos niveles provoca una disminución del efecto invernadero y una edad de hielo. La glaciación de Pongola está asociada a cambios en los isótopos de azufre, lo que implica una temprana y sigilosa oxigenación de la atmósfera terrestre. Junto con el arcaico y el adeano, el proterozoico representa el 85% de la historia de la Tierra. Este larguísimo periodo vio nacer las primeras formas de vida multicelular y los primeros animales. Han pasado dos mil millones de años desde la formación de la Tierra. Un día dura algo más de doce horas y un año tiene 714 días. Durante la formación de la Tierra, los elementos químicos se separaron o concentraron, algunos en el núcleo metálico, otros en el manto litosférico. La tectónica de placas que tuvo lugar proporcionó nuevas condiciones de temperatura y presión que permitieron que prosperaran determinados minerales. 1.500 minerales están presentes en los terrenos más antiguos de la Tierra. La producción de oxígeno por parte de los organismos vivos presentes proporciona nuevas condiciones para los minerales. Los minerales que salen a la superficie de la Tierra se oxidan. Una etapa clave en el mundo mineral, ya que se forman 2.900 nuevos minerales. Los organismos vivos también producen minerales especiales. Con el tiempo, 4.400 minerales cubrirán el paisaje de la Tierra. La tectónica de placas está cambiando. Hasta entonces, la superficie de la Tierra estaba formada por movimientos horizontales, pero también verticales. Las comatitas, magmas calientes, se forman en la corteza terrestre, que se enfría y se hace más densa en la superficie. Debido a la gravedad, las rocas de magma se hunden y forman estructuras verticales. Hace 2.500 millones de años, las comatitas desaparecieron y también la tectónica vertical. Solo quedan los movimientos horizontales y la Tierra produce ahora un tipo de roca diferente. 6 horas 39 minutos. El oxígeno se extiende en la atmósfera. La concentración de oxígeno ha aumentado lentamente durante los últimos millones de años debido a la aparición de la vida. Sin embargo, estaba presente en cantidades mínimas. Hace 2.400 millones de años, la Tierra experimentó un pico de concentración de oxígeno en la atmósfera, la gran crisis de oxidación o catástrofe del oxígeno. La concentración de oxígeno pasó del 0,001% al 20% aproximadamente. Hasta ahora, el oxígeno resultante de la fotosíntesis de las cianobacterias reaccionaba con el hierro de los océanos y no se acumulaba ni en el agua ni en la atmósfera. Ahora que el hierro del océano está agotado, el oxígeno se deposita en el agua del mar y luego llega a la atmósfera. Se trata de una crisis ecológica decisiva que repercute en los organismos anaerobios. Además, el oxígeno reacciona y oxida el metano atmosférico. La concentración de metano desciende drásticamente. La disminución de los gases de efecto invernadero en la atmósfera provoca un enfriamiento y una sucesión de glaciaciones. La Tierra bola de nieve. De las 5 y 26 minutos, a las 6 y 26, a 2.100 millones de años, la vida enfría el clima y da lugar a una sucesión de glaciaciones y de glaciaciones. Hace 2.400 millones de años, la Tierra vivió su primera edad de hielo, que fue también la más larga de su historia. La superficie de la Tierra estaba completamente cubierta de hielo, de ahí el nombre de Tierra bola de nieve. Con la aparición de la vida, también apareció el oxígeno. Al mismo tiempo, el CO2 quedó atrapado en las calizas en formación, lo que provocó una menor presencia de CO2 en la atmósfera. La reducción del gas de efecto invernadero provoca un descenso de la temperatura. Hay que recordar que en este momento el Sol solo proporciona el 85% de su energía total. La temperatura de la Tierra bajó a menos 50 grados centígrados durante unas decenas de miles de años. El agua está congelada. El albedo aumenta a medida que una mayor parte de la energía del Sol se refleja en las superficies blancas y heladas. Esto aumenta la cantidad de congelación. La Tierra es como una bola de hielo. Aunque esta situación parece catastrófica e irreversible, las capas internas de la Tierra siguen activas. Los volcanes emiten CO2, que se acumula bajo el hielo hasta el día en que la Tierra se trastorna. Este CO2 se libera a la atmósfera, aumentando el efecto invernadero y calentando el planeta. A esto le sigue un periodo de deglaciación que dura varias decenas de miles de años. Este fenómeno de glaciación y deglaciación sucesivas se produce cuatro veces en un periodo de 300 millones de años. De 6 y 11 minutos a 7 y 46. La formación y desaparición del continente de Colombia. La Tierra es una esfera. Sus movimientos tectónicos provocan cambios en la arquitectura de los continentes. El ballet de las placas, llamado Ciclo de Wilson, tiene lugar bajo el efecto de las fuerzas tectónicas. Los continentes se unen con frecuencia en un supercontinente y luego se fragmentan. Hace unos 2.200 millones de años, los continentes primitivos se fusionaron en un supercontinente llamado Colombia. Colombia tenía unos 12.900 kilómetros de longitud de norte a sur y 4.800 kilómetros de anchura en su punto más ancho. 600 millones de años más tarde, Colombia comienza a romperse. Se forma una grieta continental y se expande, acompañada de actividad magmática. El continente desaparece por completo después de unos cientos de miles de años. 9.06 a 10 y 1 minuto. La formación y desaparición del supercontinente Rodinia. Hace 1.100 millones de años, el supercontinente Rodinia se formó a partir de los diversos fragmentos restantes de Colombia. Resultado de la colisión entre dos bloques continentales, la antigua parte de América del Norte y la antigua parte de América del Sur. Este supercontinente está compuesto por casi todas las placas continentales de la época. Rodeada por un océano, Rodinia parece una gran llanura desértica de color óxido en la que se acumulan las arenas. Existen numerosas estructuras sedimentarias y construcciones biológicas como los estromatolitos. La vida aún no ha surgido del agua porque la atmósfera no contiene suficiente oxígeno para desarrollar la capa de ozono. Después de varios cientos de millones de años, Rodinia se divide en diferentes masas continentales debido a los movimientos internos de la Tierra. Las masas terrestres se mueven constantemente, a veces juntas, a veces separadas. Durante la formación de los supercontinentes, el calor interno de la Tierra solo puede escapar por conducción, lo que no es muy eficiente. Entonces se acumula, lo que provoca un aumento de la temperatura tanto del manto superior como de la corteza inferior. La densidad de las rocas disminuye y suben a la superficie, adoptando la forma de cúpulas que se agrietan y permiten la propagación del magma. Hace 850 millones de años, se formó una supercúpula. Se agrietó y dejó que la lava subiera, creando zanjas de colapso. Después de algunos millones de años, el agua llena las fosas, formando nuevos océanos. De 10.06 a 10.20 minutos. La glaciación en la Tierra. Hace 750 millones de años, Rodinia desaparece. Los pequeños fragmentos del antiguo supercontinente se encuentran cerca del ecuador. La temperatura baja y las grandes superficies heladas se extienden. Estos reflejan más la radiación solar que los océanos más oscuros y el enfriamiento aumenta. La Tierra se congela más de un kilómetro de espesor y se convierte en una bola de nieve de nuevo. La vida encuentra refugio en el fondo de los océanos gracias a las propiedades especiales del agua. A medida que la temperatura del agua disminuye en la superficie, hasta los 4 grados Celsius, su densidad y su volumen aumentan. Forma una corriente y se hunde, asegurando la homogeneidad de la temperatura en toda la profundidad. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 4 grados Celsius, el hielo de la superficie forma un escudo térmico. Incluso durante periodos de frío extremo, el fondo del agua, de los lagos o de los océanos no se congela, lo que permite la supervivencia de ciertos organismos vivos. La vida permanece confinada en el agua. Las moléculas que componen la materia viva son fotosensibles. Pueden destruirse si se someten a ciertos tipos de radiación, especialmente a la luz ultravioleta. Hace 600 millones de años, el ozono se formó y acumuló de forma natural en la estratosfera. Esta molécula, compuesta por 3 átomos de oxígeno, o 3, absorbe los rayos ultravioleta, protegiendo así a los organismos vivos de sus efectos nocivos. En este punto, se alcanza un primer umbral de concentración que forma la capa de ozono, lo que da lugar a una explosión de la diversidad marina. El ozono es favorable para el desarrollo de la vida cuando se encuentra a más de 15 kilómetros de altitud. Pero es especialmente oxidante y peligroso si se encuentra en el aire que nos rodea. De 10 y 24 minutos a 10 y 34. Formación y desaparición del supercontinente Pannotia. Se forma un nuevo supercontinente como resultado de violentas colisiones. Pannotia. Se rompe unos millones de años después, durante una fase activa de la tectónica de placas. Esta ruptura, como todas las demás, favoreció la diversificación de las especies. Los organismos multicelulares con cuerpos blandos aparecieron hace unos 585 millones de años. Sin esqueleto mineralizado, su forma es muy variada y extraordinaria, hasta el punto de recibir un nombre específico. La fauna ediacarana. Estos organismos se asemejan a discos, tubos o bolsas esponjosas. Solo se ha registrado un centenar de especies. Esta primera diversificación de los organismos multicelulares fue efímera, ya que desaparecieron 40 millones de años después. El fanerozoico es un periodo mucho más corto que los anteriores. Todavía existe. En nuestro reloj, quedan menos de una hora y media para el presente. Lo que ocurrirá en este eón es de gran importancia para la humanidad. Y sin embargo, solo representa una pequeña parte de la historia de la Tierra. Diez y treinta y cuatro minutos. La explosión del Cámbrico. Los primeros seres multicelulares. Hace 541 millones de años, aparecieron repentinamente grandes cantidades de organismos multicelulares en unos pocos millones de años. Formas completamente nuevas dieron lugar a los grandes filos metazoarios y a una gran diversidad de especies animales, vegetales y bacterianas. Una de las características de las especies de esta época es la aparición de tejidos duros en forma de esqueletos mineralizados. Se encuentran fósiles más pequeños con conchas, que responden a una necesidad de protección contra posibles depredadores. Un océano, la Petus, que separaba el continente báltico del continente Laurentia, se cerró bajo el impulso de las placas tectónicas. Hace 530 millones de años se levantó una cordillera, un gigantesco complejo montañoso llamado Cadena de Caledonia. Se levantó en el lugar de lo que hoy es el norte de Europa y América y estuvo sometido a una fuerte erosión. Las tierras de Canadá, Terranova, Groenlandia, Escandinavia, Escocia, Bretaña y las Ardenas están muy cerca en este momento. La Luna está a 360.000 kilómetros de la Tierra. 30 millones de años después, las mareas oceánicas son frecuentes y potentes. El mar se retira muy lejos e invade mucho los continentes. La vida estaba contenida en el medio líquido hasta entonces. Hace 480 millones de años se produjo una evolución decisiva. Las plantas que se asemejan a líquenes y musgos se asentaron ahora en la Tierra. Adoptaron estrategias para resistir a la desecación. Algunos son capaces de revivir. Otros tienen cutículas impermeables que permiten el intercambio de gases al tiempo que limitan la pérdida de agua. Estas plantas se aferran a las rocas con púas. Proporcionan la materia prima para la degradación de los microorganismos. 10 y 49 minutos. Extinción del ordovícico silúrico. Hace 445 millones de años la Tierra sufrió su primera gran crisis de vida. Durante el periodo ordovícico, que abarca de 485 a 443 millones de años, la temperatura de los océanos desciende 15 grados Celsius. La vida, que no podía prosperar en un entorno de 45 grados, estaba encantada con la nueva condición y los océanos, a unos 30 grados, se convirtieron en el escenario de la aparición de una multitud de especies. Aparecen nuevos grupos y los existentes se diversifican. La glaciación provocó un descenso del nivel del mar y la desaparición de las zonas de aguas poco profundas que eran favorables para el desarrollo de la vida. Este acontecimiento, que dura unos 10 millones de años, provoca la desaparición de muchas especies marinas, especialmente las bentónicas, que permanecen en el fondo del mar. La duración de un día es de 22 horas. Hace 400 millones de años, se alcanzó un segundo umbral de oxígeno y ozono, lo que dio lugar a la aparición de los primeros artrópodos terrestres, que se fueron asentando en los continentes. Esto fue posible porque las plantas que les precedieron, les ofrecieron el alimento que necesitaban para desarrollarse. Una vez fuera del agua, los animales tenían que desplazarse para encontrar comida y desarrollaron una estrategia de movilidad. Tienen un sistema vascular interno y se hidratan comiendo o bebiendo agua. La reproducción sigue dependiendo del medio acuático. Las plantas que producen semillas, los espermatófitos, se desarrollaron lentamente hace unos 390 millones de años. Los elementos que aseguran la reproducción ya no son esporas, sino gametos. La semilla permite el transporte de elementos reproductivos y asegura la propagación de la especie. Esto supuso una revolución en el mundo de la botánica, ya que la reproducción de las plantas se liberó de su dependencia del agua y pasó a ser aérea. En el Devónico se produjo un episodio de extinción debido a un gran enfriamiento. Las zonas alejadas de las principales masas de tierra se ven afectadas por la falta de oxígeno. La multiplicación de las plantas consume mucho dióxido de carbono para la fotosíntesis, lo que provoca un descenso de la temperatura y anoxia en el medio marino. El 75% de las especies marinas y casi todo el entorno del arrecife desaparecen. 11 y 3 minutos. Comienzo del periodo carbonífero caracterizado por la deposición de grandes capas de carbón. Las masas continentales se unen. Los primeros árboles grandes aparecen en abundancia y se perpetúa una gran variedad de plantas. Se desarrollan los brachiópodos y se encuentran los grandes anfibios y los primeros reptiles. La aparición de nuevas especies de hongos lignívoros provoca la descomposición de toda la lignina y el fin de la formación de carbón. 11 y 12 minutos. Formación de Pangea. Pangea, un supercontinente, se forma a partir de la colisión de la Urusia y Protogondwana, que antes incluía todas las masas de tierra. Casi todas las masas de tierra pasan a formar parte de Pangea. El supercontinente tiene forma de C y cuenta con una vasta cordillera en su centro. Está rodeado por un enorme océano llamado Pantalasa y alberga el océano Tethys en el hueco de su media luna. La formación de Pangea tuvo repercusiones para la vida, ya que se redujo la superficie de las aguas costeras que antes sustentaban a muchas especies marinas. Las tierras del centro de Pangea se convirtieron en desiertos debido a su alejamiento de los mares y a la disminución de la frecuencia de las lluvias. Hace 258 millones de años, la tierra experimentó excepcionales erupciones volcánicas que perturbaron el mundo viviente a escala global y tuvieron un gran efecto sobre el clima. El actual Monte Emei, en China, emitió flujos de lava que cubrían 330.000 kilómetros cuadrados en un espesor de 1 a 2 kilómetros. Se libera una gran cantidad de CO2, vapor de agua, gases de efecto invernadero y gases sulfurosos. La luz del sol se atenúa debido a las partículas liberadas. Un descenso de la temperatura precede a un calentamiento repentino debido a los gases emitidos. 11 y 20 minutos. Fin de la era primaria. Gran crisis del Pérmico Triásico. Se produce una gran erupción volcánica en la actual Siberia. Combinado con la erupción que se produjo 6 millones de años antes, y las consecuencias de la formación de Pangea, los efectos sobre la vida fueron catastróficos. Esta crisis del Pérmico Triásico es la más notable que ha vivido la Tierra. Se le conoce como la Gran Extinción. En los continentes, desapareció el 70% de las especies, y en los océanos el 95% de las especies marinas. Todos los grupos se vieron afectados. Algunos fueron erradicados, como los trilobites o los microorganismos marinos unicelulares. Otros fueron diezmados, como los lirios de mar, los helechos y los brachiópodos. A partir de entonces, la biodiversidad evolucionó de forma diferente. Hace 230 millones de años, comienza lentamente el reinado de los animales fósiles más famosos, los dinosaurios. Caracterizados en gran parte por su extraordinario tamaño, los dinosaurios son extremadamente diversos. Existen desde hace 200 millones de años y se encuentran en todos los continentes, en una gran variedad de formas. La mayoría son terrestres, pero algunos son voladores, bípedos, cuadrúpedos, carnívoros o herbívoros. Los más grandes pesan hasta 100 toneladas, y otros, como el microraptor, tienen el tamaño de un pollo. Desarrollaron todo tipo de innovaciones esqueléticas y tegumentarias, como cuernos, crestas y plumas. Los reptiles arcosaurios fueron los primeros en ocupar los nichos ecológicos que quedaron vacantes durante la extinción del Pérmico Triásico, acompañados por herbívoros que se les unieron bastante pronto. Al mismo tiempo, se estaba formando una costra de sal sobre la actual Europa, Los océanos inundaban con frecuencia las tierras llanas y dejaban tras de sí sales que, con el paso de los años, se acumulaban hasta alcanzar un espesor de varios cientos de metros. Como la sal es más ligera que la mayoría de las rocas, tiende a subir a la superficie a través de las diferentes capas geológicas. Cuando se forma una cordillera, los niveles que contienen la sal más maleable se deforman primero y cuando las capas de tierra se mueven, la sal se posiciona para formar la base. De este modo, la roca adquiere una estructura particular que atrapa más fácilmente el agua, el aceite o el petróleo. Un meteorito cae hacia la Tierra. Al entrar en la atmósfera, se fragmenta y golpea el planeta en una ráfaga durante varias horas. Se produce un impacto muy violento, a una velocidad de unos 20 kilómetros por segundo, que deja tras de sí un cráter de 21 kilómetros de diámetro y modifica la profundidad de las rocas. Los cráteres de impacto se encuentran actualmente en Canadá, España, Ucrania, Estados Unidos y San Martín. Hace 200 millones de años, el meteorito Rosenshwart, que impactó en España cerca de una costa de aguas poco profundas, desencadenó un terremoto de 8,2 grados de magnitud y generó un gran maremoto que arrastró tierra hasta 1.300 kilómetros. 11 y 28 minutos. La extinción del Triásico Jurásico. Pangea, que ha comenzado a fracturarse, se rompe, separando América del Norte y África. Se forman dos nuevos supercontinentes, separados por el Océano Atlántico, Gondwana y la Eurasia. La Tierra evoluciona de un clima fuertemente occidental a un clima oceánico. Se activan nuevas ondulaciones oceánicas que hacen subir el nivel del mar. Si se sumergen nuevas superficies continentales, la biodiversidad puede volver a florecer. Debido a la separación de las tierras, las posibilidades de reproducción e intercambio genético entre los individuos son limitadas. Las poblaciones se convierten en especies separadas en cada uno de los dos continentes. Esta reorganización de los continentes provocó una reducción de la diversidad biológica mediante una extinción masiva, con la desaparición de casi el 20% de las especies marinas y una gran proporción de los vertebrados terrestres. Esta extinción del Triásico Jurásico permitió la aparición de otras especies en unos pocos millones de años. Los dinosaurios, que estaban bien diversificados, apenas sufrieron esta crisis. Pangea está en proceso de ruptura. Los rifts mediooceánicos están activos y elevan el nivel medio del mar. Las zonas continentales se dividieron mientras que las zonas costeras se expandieron. La Tierra sufre cambios climáticos bruscos, pasando del enfriamiento al calentamiento, hace 182 millones de años. Tras un episodio volcánico que produjo grandes derrames y una fuerte desgasificación de metano. Los cambios en las corrientes oceánicas se sumaron a este contexto ya desequilibrado para la vida. Los intercambios entre aguas frías y cálidas están disminuyendo, al igual que la oxigenación de los fondos marinos. Esta pequeña crisis afecta principalmente a los organismos marinos. Pero es menos dramática que las extinciones masivas. Como resultado de varias innovaciones evolutivas específicas, algunas especies de dinosaurios se volvieron emplumadas. Además de su función de aislamiento térmico, las plumas, de diferentes colores, permitían comunicarse mediante señales visuales o proteger los huevos. Tienen un importante papel locomotor. Algunos dinosaurios empezaron a volar, colonizando nuevos nichos ecológicos, escapando de sus depredadores con mayor facilidad y mejorando su capacidad de caza. Las grandes emisiones de lava dieron forma a grandes mesetas y anunciaron la separación de América del Sur y África, que aún estaban fusionadas. Diez millones de años después, se produce una inundación, señal de la fractura de las dos tierras, que se convertirá en el Océano Atlántico Sur. 11 y 49 minutos. Fin de la era terciaria. Extinción del Cretáceo Paleógeno. Hace 66 millones de años, en una provincia magmática del oeste de la India, se acumularon enormes coladas de lava, llamadas las trampas del decán. Las sucesivas erupciones permiten que las láminas de lava se acumulen hasta alcanzar un espesor de 2.400 metros. El impacto de estas erupciones en el medio ambiente y el clima es importante. Se liberan a la atmósfera grandes cantidades de vapor de agua, gas sulfuroso y CO2. El vapor de agua se transforma en nubes blancas y se convierte en un potente gas de efecto invernadero. El vapor de azufre se convierte en lluvia ácida y el CO2 es un gas de efecto invernadero. Los organismos son incapaces de adaptarse a estos cambios climáticos. Al mismo tiempo, un meteorito se estrelló contra la Tierra, creando un cráter de impacto de 180 kilómetros de diámetro en lo que hoy es México. Sus componentes se dispersaron en la atmósfera y cayeron en diferentes lugares, creando una anomalía de composición. Se levanta una gran cantidad de polvo que crea un escudo contra la luz del sol y una noche casi permanente, similar a un invierno artificial. La crisis del Cretácico Paleógeno, antes conocida como crisis del Cretácico Terciario, se produjo al mismo tiempo que estos últimos acontecimientos. Aunque no fue la más catastrófica de las cinco grandes extinciones, ya que solo causó la pérdida del 6% de las especies que vivían en los continentes, fue la más significativa para los dinosaurios no avianos que desaparecieron. Las especies marinas vieron extinguirse el 76% de sus especies. Esta extinción tiene un gran impacto en la biodiversidad. Algunas especies desaparecieron, dejando el camino libre para que otras, como los pequeños mamíferos, se diversificaran y desarrollaran. Esta transición del mundo de los ammónites y los reptiles al de los mamíferos y los peces fue abrupta. Al principio de su fragmentación, Pangea se separó en dos bloques, la Eurasia y Gondwana, que contenían la placa que formaría la India. Unos millones de años más tarde, el vulcanismo de Punto Caliente alejó a la India de Sudáfrica hasta que, algún tiempo después, un paso marítimo las separó. La India siguió su curso, y hace 65 millones de años, en medio de la travesía del océano Tetis, pasó por encima de un volcán caliente, lo que aceleró su movimiento. La India se desplazó entonces hacia el norte, hasta chocar violentamente con la actual Asia. Esta violenta colisión dio lugar al Himalaya en la superficie y a minerales especiales como las esmeraldas birmanas en sus profundidades. Se produce una crisis climática que da lugar a episodios hipertermales, siendo el principal el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. Este acontecimiento se debe a la desestabilización térmica de los hidratos de metano presentes en los sedimentos, lo que provoca una importante liberación de metano a la atmósfera. La temperatura del océano profundo se calienta a unos 5 grados centígrados y alcanza los 10 grados. Las aguas superficiales rondan los 23 grados y la temperatura en el Ártico es de 20. Este calentamiento general perturba el ciclo del carbono y va acompañado de una crisis biológica con la extinción de cerca del 40% de las especies de foraminíferos pentónicos y la aparición de los principales órdenes de mamíferos modernos. La titanoboa, un reptil de sangre fría que pesa hasta una tonelada, apareció en este entorno cálido y húmedo. En el este de África, las placas tectónicas están en funcionamiento. Las placas arábiga, nubia y somalí se separan para formar el gran Valle del Rift, profundos surcos de colapso que miden más de 6.000 kilómetros con una anchura media de 50 kilómetros. Hace 35 millones de años, la India se desplazó y chocó violentamente con Asia, dejando como resultado de esta colisión una enorme cadena montañosa. Durante la colisión, se expulsaron bloques continentales y se propagaron grandes fallas que dividieron el corazón del continente y condujeron dos partes hacia el Pacífico. Las consecuencias de esta colisión, unos millones de años después, es la formación de dos penínsulas, Malasia e Indochina. La tectónica de placas abrió el paso de Drake entre Tierra de Fuego y la Antártida y el paso de Tasmania entre Australia y la Antártida. Hace 35 millones de años, estas aberturas se profundizaron y crearon una corriente, la corriente circumpolar Antártica, que aisló térmicamente a la Antártida. Esta corriente, combinada con una disminución del CO2 atmosférico, reduciendo así el efecto invernadero, provocó la congelación de la Antártida. Formada por una acumulación de rocas volcánicas, la isla de Islandia emergió del mar hace 24 millones de años. El vulcanismo en la isla comenzó 30 millones de años antes, cuando el norte de Europa y Groenlandia se separaron. Islandia forma parte de una cordillera submarina con formas terrestres de 3.000 a 4.000 metros. Una caldera es una gran depresión equivalente al colapso de una cámara de magma que se ha vaciado durante una erupción. La caldera de Yellowstone se formó hace 17 millones de años, cuando la placa americana se colocó sobre un punto caliente. Escenario de gigantescas erupciones en las que el calor se desprende en forma de géiseres, este inmenso aparato volcánico está habilitado por organismos que se adaptan a las condiciones de vida extremas. Hace 7 millones de años apareció el homínido más antiguo conocido. ¿Su nombre? Toumai. Más de 350.000 generaciones les separan de nuestra época. El esqueleto más completo jamás encontrado tiene 3,2 millones de años. 52 huesos de una hembra de australopiteco que se llama Lucy. Era mujer y murió cuando solo tenía unos 20 años. Mide aproximadamente 1,10 metros y pesa 25 kilos. Según su esqueleto postcranial, es bípeda y tiene aptitudes para la vida arbórea. En un principio se le consideró el ancestro de los humanos modernos, pero con el tiempo quedó relegado a ser un primo de nuestro linaje. 11 y 59 Glaciaciones del Cuaternario La era cuaternaria comenzó hace 2,6 millones de años. Es el periodo más reciente en la escala de tiempo geológico. Está marcada por las glaciaciones y la radiación evolutiva del género Homo. Se suceden al menos 17 periodos de glaciación separados por periodos interglaciares. Esta sucesión de cambios climáticos genera ciclos de extinción y recolonización de ambientes y diversifica las especies. Las capas de hielo se forman en los continentes, dando forma al paisaje mediante la erosión glaciar. Se produce una transferencia de mamíferos entre América del Sur y América del Norte denominada Gran Intercambio Interamericano tras el cierre del Istmo de Panamá. Los puercospines, los osos hormigueros y los armadillos se desplazan hacia el norte, mientras que los caballos, los ciervos, los elefantes y los mapaches lo hacen hacia el sur. Este fenómeno es bastante equilibrado al principio. Tras un millón de años de movilidad, los mamíferos del norte siguen viviendo y migrando hacia el sur, mientras que los del sur se extinguieron o escasean. 2,5 millones de años después, solo el 10% de los mamíferos del norte son del sur, mientras que la mitad de la fauna del sur es de origen norteamericano. Aparece un nuevo género de homínidos bípedos, muy distinto del género australopithecus ya presente en la Tierra, el género Homo. El Homo habilis es la primera especie representativa del género hace 2,4 millones de años en África. Más tarde aparecieron varias especies repartidas por los distintos continentes. El Homo rudolfensis y el Homo ergaster solo son de origen africano. El Homo neandertalensis se conoce en toda Eurasia. Todos se caracterizan por un bipedismo constante, una mayor capacidad craneal y actividades culturales como ritos funerarios o creaciones artísticas. 12 horas menos 10 segundos. Aparición del Homo erectus El Homo erectus aparece en África, pero posteriormente conquista gran parte de Eurasia e Indonesia. Construyó cabañas y mejoró las técnicas detallado. Está en el origen de nuevos comportamientos en el linaje humano porque se adapta en gran medida a las necesidades humanas y a las condiciones de vida locales. Mucho antes de domesticarlo, los representantes del género Homo utilizaban el fuego que surgía naturalmente del rayo y lo explotaban espontáneamente. Hace un millón de años los homínidos utilizaban el fuego y disfrutaban de todas sus ventajas. En primer lugar, se utilizaba en la cocina para mejorar el sabor y también para eliminar posibles patógenos en los alimentos. El fuego también servía como arma de protección contra los animales salvajes o entre poblaciones, por no hablar del calor y la luz que proporciona, abriendo la puerta al inicio de una vida social. 12 horas menos 6 segundos. La desaparición del Homo erectus. A pesar de los grandes progresos realizados por el Homo erectus gracias a sus herramientas, su capacidad de innovación y adaptación no es suficiente para mantenerse y evolucionar en la Tierra. El Homo neandertal entra en la historia de la raza humana hace algo más de 250.000 años. Al principio apareció en Europa, pero más tarde ocupó toda Eurasia. Es físicamente más pequeño y más masivo que el Homo sapiens. Se distingue por un engrosamiento de los huesos por encima de las órbitas, un retroceso de la frente y la ausencia de barbilla. Su cerebro, más grande que el nuestro, no indica que fuera diferente a nosotros en cuanto a sus capacidades intelectuales. Transmitió parte de su herencia genética a los humanos modernos, lo que sugiere que los neandertales y los Homo sapiens estuvieron tan cerca como para reproducirse en algún momento. 12 menos 5 segundos. La aparición del hombre moderno. El linaje humano se diferencia hace unos cientos de miles de años con la aparición del Homo sapiens. Es el único representante actual del género del género Homo. Desde el punto de vista fisiológico, se distingue por su cráneo redondeado y voluminoso, la ausencia de una protuberancia supraorbital, un mentón prominente y un pelo poco desarrollado. Su modo de locomoción en el suelo es totalmente bípedo. El Homo sapiens también se distingue por la existencia de relaciones sociales complejas y un lenguaje articulado, así como por el uso de ropa. Desarrollaron técnicas para domesticar la naturaleza. Colonizó todos los continentes excepto la Antártida. Los primeros enterramientos aparecen hace más de 100.000 años. La gente ahora presta atención intencionada a sus muertos y los entierra en lugar de simplemente deshacerse de ellos. Dado el escaso número de enterramientos documentados, cabe suponer que los Neandertales y los Homo sapiens seleccionaban a quién enterraban. El aspecto de los enterramientos conlleva una mala conservación de los cráneos a lo largo del tiempo. Anteriormente, se conservaban en los hábitats de sus parientes y se encontraban en mejor estado. Un fragmento de un meteorito de hierro de unos 20 metros de diámetro se estrelló contra la Tierra en Arizona a una velocidad de 50.000 kilómetros hora. El cráter de impacto, que es el mayor de su tipo en el mundo, es el más grande. Llamado Cráter del Meteorito, tiene algo más de un kilómetro de diámetro y casi 200 metros de profundidad. La energía liberada durante el impacto es colosal. 150 millones de toneladas de roca son expulsadas y se extienden por 260 kilómetros cuadrados. La onda expansiva barra y pulveriza todo en un radio de unos 15 kilómetros. La zona será recolonizada por organismos en un año. La desaparición del hombre de Neandertal aún no es bien conocida. Una hipótesis es que desaparecieron gradualmente tras la llegada de grupos de hombres modernos conocidos como hombres de Cromañón. La competencia por el territorio para obtener recursos dio lugar a conflictos violentos. La domesticación del perro para la caza por parte del Homo sapiens coincide con la desaparición de los Neandertales porque habría dado a los primeros una fuerte ventaja en su búsqueda de alimento. Al final de la última edad de hielo del cuaternario se desarrolló la fauna y la flora. Algunas poblaciones humanas se asientan y se interesan por nuevas actividades como la cerámica, la alfarería, la agricultura y la ganadería. Los primeros focos de agricultura se desarrollaron en la media luna fértil, una zona geográfica de Oriente Medio regada por los ríos Jordán, Éufrates, Tigris y Nilo. Las sociedades se vuelven más complejas, jerárquicas y organizadas, ya que ahora tienen existencias. Hace 9.000 años se formó el estrecho del Bósforo entre el continente asiático y el europeo. Las aguas del mar de Mármara desembocan en el Mar Negro, que hasta entonces era un lago de agua dulce de 30 a 100 metros de profundidad. El Sáhara, el mayor desierto caliente del norte del continente africano, era un paisaje completamente diferente en el año 6.000 a.C. Los 8,5 millones de kilómetros cuadrados que abarca son en ese momento verdes. Como una gigantesca sabana tropical, gacelas, hipopótamos y elefantes acudían a beber alrededor de los lagos existentes. Se trata del último episodio verde, o periodo húmedo africano, que experimentará el Sáhara, vinculado al inicio del periodo interglaciar, durante el cual las abundantes precipitaciones mojan la región. A partir del año 5.500 a.C. se produjo un cambio climático y las lluvias se volvieron escasas. La arena fue cubriendo poco a poco todo el Sáhara y las especies tropicales dieron paso a especies adaptadas a las condiciones del desierto. Con el desarrollo de la agricultura y el comercio se hace imprescindible que el ser humano encuentre un sistema de memoria que vaya más allá del presente. Es en este sentido que aparece la escritura, que marca el fin de la prehistoria y el advenimiento de la historia. Fue en Mesopotamia, región histórica situada entre las riberas de los ríos Tigris y Eufrates, en el corazón del actual Irak, donde se encontraron los primeros vestigios de la escritura en torno al 3.500 a.C. Los hombres utilizaban pequeñas tablillas para registrar el nombre del propietario y la cantidad de bienes. Lejos de un sistema de escritura basado en el alfabeto, los soportes más antiguos encontrados son en forma de signos como pictogramas e ideogramas. Poco a poco, los sumerios desarrollaron técnicas para producir una escritura más avanzada, la escritura cuneiforme, que consiste en cuñas que se entrelazan entre sí para producir signos. No fue hasta el siglo XIV antes de Cristo cuando cada signo correspondía a una letra. Aunque la escritura apareció en Mesopotamia unos siglos antes, otros pueblos desarrollaron sus propios sistemas de escritura. Los egipcios, entre otros, desarrollaron jeroglíficos esbozados en rollos de papiro o cuero. Este sistema de escritura figurativa representa objetos como plantas, animales, figuras humanas y divinas. En el Antiguo Egipto, la gente estaba sometida al desbordamiento anual del Nilo y decidió desarrollar el primer calendario. Los egipcios observan que el comienzo del diluvio coincide con el día en que la estrella más brillante del cielo se ve en el resplandor del sol naciente. Entonces, determinaron este día como el primero del año, que se dividió en tres estaciones para controlar el clima y regular la agricultura. Aunque imperfecto, este calendario se mantuvo en uso durante miles de años antes de ser reformado por Julio César. se establece el emplazamiento de Stonehenge, situado en el sur de la actual Inglaterra. Santuario de un culto solar, monumento funerario y observatorio astronómico, este lugar vio las primeras grandes piedras en forma de círculo perfecto de 33 metros de diámetro en el año 2400 a.C. Este monumento histórico utiliza los conocimientos astronómicos y sirve, entre otras cosas, para observar la posición del sol con el fin de establecer un calendario solar. Hace 3600 años, el volcán Santorini en el mar Egeo entró en erupción. Apenas tarda 100 años en despertarse. Esta explosión genera hasta 60 kilómetros cúbicos de magma en forma de nube ardiente. La piedra pómez y la ceniza son arrojadas a 900 kilómetros a la redonda. La explosión destruye la isla y el volcán se derrumba sobre sí mismo. Se forma una caldera y un gigantesco tsunami atraviesa la parte oriental del mar Mediterráneo. En el año 400 a.C., un antiguo pensador afirma que la Tierra no es inmóvil ni está en el centro del universo. Filolao de Crotona, astrónomo, matemático y filósofo, consideraba que la Tierra era un planeta que giraba alrededor del fuego central, distinto del Sol y situado en el centro del universo. Es el padre del sistema heliocéntrico. Para él, el Sol, la Luna y los cinco planetas visibles están en rotación alrededor de este fuego central. La erupción volcánica más famosa del Vesubio tuvo lugar en el año 79. Al principio se generan grandes explosiones por el contacto del agua contra el magma que se vaporiza. Un poco más tarde, la capa de lava se pulveriza, expulsando fragmentos a más de 30 kilómetros en el aire. Cada hora se acumulan 15 centímetros de ceniza y piedra pómez hasta que se colapsa por su propio peso y cae en una nube piroclástica. Se produjeron varias explosiones que arruinaron Herculano y Pompeya. La palabra volcán aparece. En 1257, en la isla de Lombok, Indonesia, Samalas entró en erupción y se convirtió en el evento volcánico más devastador conocido hasta la fecha. Como resultado de la erupción, las cenizas volcánicas reflejan los rayos del sol y provocan un descenso de las temperaturas. Este breve enfriamiento tiene consecuencias perjudiciales para la población. En 1543 se estableció una nueva visión del universo y de la posición de la tierra y del hombre en él. Los métodos científicos y la filosofía evolucionan de una representación geocéntrica a una heliocéntrica del universo. Aparece la obra de las revoluciones de las esferas celestes, escrita por Nicolás Copérnico. Aunque había sido terminada 13 años antes, pero el temor a las reacciones de la Iglesia y del Estado retrasó su publicación. La verdadera novedad de esta obra es que Copérnico situó el sol en el centro del sistema e hizo que los planetas, incluida la Tierra, giraran a su alrededor. La revolución copernicana cambió la forma de representar el mundo con respecto al pasado. Las matemáticas tienen ahora un papel especial en la descripción de las leyes físicas del universo. 12 horas menos unas centésimas de segundo. La Tierra sigue moviéndose. El 22 de mayo de 1960 se produjo un megaterremoto en Valdivia con una magnitud de 9,5, la más alta jamás registrada. La causa fue el deslizamiento de la placa de Nazca bajo el bloque de Chiloé a una profundidad de unos 18 metros. El lecho marino se elevó 6 metros en este punto y creó un tsunami a lo largo de toda la costa chilena. El tsunami viaja entonces a través del océano pacífico hasta llegar a Hawái y causa impresionantes daños con olas de 10 a 12 metros de altura. El tsunami llegó entonces a las costas de Japón, Nueva Zelanda, las Samoas, Filipinas y las Islas Marquesas. El litoral chileno quedó profundamente alterado y el megaterremoto causó alrededor de 4.000 muertos y dejó a 2 millones de personas sin hogar. El 24 de mayo de 1960, dos días después, el volcán Cordón Cahue, situado en el sur de los Andes de Chile, entró en erupción tras más de 25 años de inactividad. Se produjeron 200 millones de metros cúbicos de flujos de lava y 60 millones de metros cúbicos de tefra fueron expulsados al aire. 12 horas La Tierra de hoy En la actualidad, la Tierra sigue siendo el quinto planeta más grande del sistema solar por diámetro y masa. Orbita alrededor del Sol en 365 días solares. Su eje de rotación está inclinado a 23 grados, lo que provoca el paso de las cuatro estaciones. La Luna, su único satélite natural, se encuentra a 384.000 kilómetros de distancia. Las placas tectónicas que componen la litosfera siguen moviéndose unos centímetros cada año. El 71% de su superficie está cubierta por agua, en forma de océanos, lagos y ríos. Sus regiones polares están en gran parte cubiertas de hielo. Más de 7.900 millones de personas viven en la Tierra y dependen de sus recursos naturales. La historia evolutiva de la vida ha estado salpicada de periodos de expansión y extinción masiva, por lo que el 99% de las especies que vivían en la Tierra se han extinguido. La historia de la Tierra no es como un largo río tranquilo. Las fuerzas de la naturaleza no dan tregua a nuestro planeta azul, rompiendo el equilibrio establecido. Hoy en día, la actividad humana se suma a las fuerzas de la naturaleza, provocando una pérdida de biodiversidad, una crisis climática y excesos ecológicos. Mientras que en el pasado el hombre era un peón de los fenómenos geológicos, hoy su actividad influye en el futuro del planeta. ¿Ha terminado la historia de la Tierra? No. Todavía parece estar muy lejos y aunque nuestros conocimientos nos permitan predecir ciertos acontecimientos, contienen lo inesperado. Hemos escrito la historia de la Tierra hasta las 12. Nos vemos en el futuro para descubrir lo que nos depara la segunda parte de la esfera. la Tierra. La Tierra Gracias.